de las redes sociales, hay mucha gente que opina que pues pueden resultar buenos, hay gente que opina que este tipo de información puede resultar nociva para los jóvenes, los menores de edad, incluso dicen ya como lo escuchamos hace algunos instantes con nuestra invitada del día de hoy, afecta el comportamiento de quienes de forma ya adictiva pues recurren a este a este medio como forma de distracción, el aislamiento social es uno de los de los impactos que trae precisamente el tener un uso indiscriminado en juegos de internet, la reducción del desarrollo emocional y cognitivo también es sumamente importante en este tema, pero hay buenas noticias porque este año que estamos a punto de terminar salieron muchos, muchos juegos creativos que son entretenidos, que contribuyen precisamente en la tarea educativa pero que también son apropiados no solamente para los jóvenes, los niños, sino para los padres de familia, sería interesante conocer qué tipo de juegos son los que nos aportan precisamente información positiva, tenemos en la línea telefónica al máster en videojuegos Arturo Coronado, un hombre que ha conocido y conoce perfectamente bien todo, todo este sistema de distracción, todo este sistema de entretenimiento, Arturo Coronado muchísimas gracias por aceptar el enlace con Espacio Ciudadano. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Pues muy bien Arturo, preocupados por llevarle información a los padres de familia en torno a esta situación que les preocupa, Arturo de acuerdo a tu experiencia, el uso de juegos con temas de violencia puede servir como válvula para liberar presiones o violencia momentánea y a la larga qué consecuencias pueden dejar en un niño o un adolescente, me gustaría conocer tu opinión en base a todo ese conocimiento que tú tienes como experto en videojuegos. Ok, mira, antes que nada, bueno, pienso que todo es cuestión de la educación y los valores inculcados en casa, o sea, los videojuegos son un medio de entretenimiento, ya sean violentos o no, su objetivo siempre es entretener, bien pueden ser películas, revistas, este, por ejemplo, en mi caso, este, yo los uso para diversión, pero incluso cuando uno tiene un día pesado también se puede utilizar para desestresarse, para pasar el rato, este, sin embargo, este, cuando yo era niño, recuerdo algunas peleas con mi mamá o mi hermana y uno sale molesto, enojado, yo me iba a las maquinitas, juego un juego de pelea y ya regresaba yo feliz, o sea, lo utilizaba como un escape o un, para relajarme más que nada, ¿no? Claro. Este, digamos que el problema aquí con los juegos ultra violentos es que, este, cuando un niño tiene acceso a ellos y no tiene, digamos, el contacto con sus papás, este, puede ser algo muy malo, o sea, tienen que estar, este, pendientes siempre de los papás que están viendo nuestros hijos y las consecuencias, o sea, pueden ser muy, muy, muy malas cuando no están cerca de sus papás. Claro, Arturo. Arturo, ¿hay alguna lista de juegos con temas de violencia extrema y en caso de que así sea, me gustaría saber cuáles son? Híjole, mira, en sí hay muchísimos, pero, este, todo depende de, digamos, son por edades, el problema es que todos los niños tienen acceso a, a juegos de todas las edades, digo, de todos los géneros. Hay uno que realmente está causando así mucha polémica, que se llama Yandere Simulator. En él, este, eres una chica de, digamos, secundaria, enamorada de otro chavo. Tienes que prácticamente asesinar a cualquiera que creas que está enamorado del chico que te gusta. Tienes, puedes envenenarlo, puedes electrocutarlo, puedes, este, secuestrar, incluso torturar para provocar un suicidio. Ese tipo de juegos son, son realmente, este, malos para alguien que simplemente no, no está preparado. Este, otro incluso se llama Lucius. Ahí interpretas al hijo de, como un demonio y tienes que asesinar a toda la familia, incluso a los sirvientes provocando accidentes. Entonces, son juegos que realmente no son para niños y hay que estar bastante preparados para tal, para tal cosa. Eh, Arturo, sí, te escucho, te escucho. Sí, este, bueno, esos serían los, digamos, los más, este, los más comentados de ese tema. Arturo, en algún momento el empleo de los videojuegos podría producir algún cambio positivo en la conducta de, de los menores de edad y los jóvenes, que es a quienes estamos enfocando hoy este programa. Ok, pues mira, hay muchísimos juegos, este, positivos de estrategia, incluso los de deportes con el juego online, este, fomentan el compañerismo, este, el trabajo en equipo, los juegos de música que introducen al uso de instrumentos musicales, este, otros que son incluso de ajedrez, este, juegos totalmente para fomentar la inteligencia o para los reflejos de los niños. Entonces, hay de todo, es cosa, nada más de que estén bien enfocados para que son y que instruyen a los hijos, que es la diferencia de un videojuego y la vida real. Arturo, así como le pedimos a nuestra invitada de hace algunos instantes de la psicóloga Mizar Carvajal, su recomendación a los padres de familia, me gustaría escucharte a ti, hacerle una recomendación a los padres de familia, sobre todo a aquellos que saben que sus hijos acceden de forma constante a los videojuegos a través del teléfono o de las computadoras. Ok, lo principal es tener comunicación con los hijos, este, hacerles ver qué está bien y qué está mal en un videojuego y que lo tomen como tal. Por ejemplo, hay niños que, este, se estresan o se enojan si pierden, lloran. Entonces, es cuestión de estar siempre con ellos, al pendiente, si están viendo algo que es, digamos, violento, explicar de qué es y para qué es y siempre estar con ellos. O sea, los videojuegos siempre van a estar al alcance de todos los niños y cuando se distraiga el papá, o sea, tienes que estar pendiente siempre y más que nada que ellos tengan la confianza de contarte, oye, vi esto y explícame esto. Entonces, es lo más importante. Arturo, solamente como última pregunta, este juego del que vimos hace algunos instantes, un pequeño, una pequeña cápsula que se llama Cinco Noches con Freddy, ¿podría estar considerado entre los juegos que representan violencia? De hecho, en sí el juego no tiene violencia explícita. Es, digamos, es un juego de terror psicológico que te hacen estar al pendiente de que ningún muñeco se te acerque. El objetivo de ese juego es, se llaman jumpscares, que son como saltos de, o sea, el susto. No hay sangre, no hay nada de eso. Sin embargo, los, digamos, los fans han hecho canciones y han hecho historias acerca del videojuego, porque en sí el videojuego no te explica mucho. Solo es la cuestión de los sustos y es para gente que le guste que todo el tiempo lo estén asustando. Arturo Coronado. Ha sido un gusto poder escucharte, conocer tu opinión, tú que has tenido acceso a este tipo de actividades, a los videojuegos. Muchísimas gracias por compartir con nosotros esta información. Arturo Coronado, máster en videojuegos. Y bueno, tenemos ahí, auditorio, seguramente usted recuerda, aquí tuvimos de invitado al pequeño angelito, un niño que junto con su mamá han demostrado un valor realmente sorprendente, digno, digno de reconocer, pero también de copiar. Se acuerda usted de este pequeño angelito, un nene que necesitaba trasplante de corazón, trasplante de pulmones. Su mamá, con mucho esfuerzo, apoyada de su familia y de sus hijitos, logró reunir una cantidad que parecía imposible, una cantidad de dinero que necesitaban para poder trasladar a Estados Unidos al pequeño ángel y someterlo a estas intervenciones quirúrgicas. Le estamos dando seguimiento a este caso, como lo hacemos con todos los que nos llegan aquí a Espacio Ciudadano, porque nos interesa conocer finalmente en qué concluyen estos casos que traemos a este foro de televisión. Y es por eso que tenemos en la línea telefónica a Juana Castellanos, la mamá del pequeño ángel. Juana, un gusto poder saludarte. Buenas tardes, ¿cómo están? Nosotros aquí. Nosotros muy bien, pero quisiéramos que tú nos explicaras cómo están ustedes, Juana, cómo les va ya en Estados Unidos, cómo está Ángel. Pues Ángel está ahorita convalesciente. Sí, ayer salió del hospital, pero tiene todavía una bombita en el pulmón izquierdo que vamos a estar acudiendo al hospital dos veces por semana a estudios, evaluaciones y bueno, hasta que quiten esa bombita, pero ha estado cada día un poco mejor. Y bueno, ayer ya pudimos salir del hospital. No le hicieron trasplante de corazón y pulmones, sino que corrigieron corazón y corrigieron pulmones y también el hígado, que al abrir encontraron alguna malformación ahí y también trataron de corregirla. ¿No hubo necesidad entonces de esos trasplantes? No, no hubo necesidad de trasplante. De hecho, ya nos habían dicho que ya no se iba a hacer el trasplante, que iban a tratar de corregir, lo cual corrigieron corazón, pulmones y el hígado. Esta es una buena noticia. Digo, ya no se metieron a tratamiento. Ya, pues, estuvo también bastante tiempo en terapia intensiva, pero ahora ya, gracias a Dios, estamos fuera del hospital. Ayer en la tarde salimos y pues ahorita seguir con las indicaciones médicas y bueno, continuar con las citas que nos van a estar agendando. Y Juana, por favor, platícanos qué te dice Ángel, cómo se siente, qué expresa, tiene deseos de regresar a Oaxaca, qué comenta el pequeño Angelito. Pues Angelito está agradecido primero con Dios y con toda la gente que aportó desde cincuenta centavos hasta los que pudieron dar más. Y bueno, también agradecidos con la Fundación Happy Kids y el gobierno del Estado que nos apoyó. Y estamos pues aquí, Ángel, está contento porque ya cambió toda su circulación, ya oxigena un poco mejor, se siente mejor. Ahorita con la molestia de que todavía tiene un tubo en el pulmón izquierdo con una bombita que está drenando, pero a todo lo que tenía pues ya es nada más un tubo lo que hace falta, pero que sí lo permite moverse un poco. Oye, no sabes qué gusto nos da Juana poder escuchar estas noticias. Le tenemos un afecto especial al pequeño Angelito. Prácticamente es un ángel, es un ángel que está radicando aquí en la tierra. Nos da mucho gusto saber de estas historias de vida, pero lo que más gusto nos da es conocer a gente como tú, Juana, a gente como Ángel, a gente como tu hijita, como tu esposo, que nunca, nunca dejaron de luchar, nunca dejaron de insistir, siempre estuvieron buscando, no se dieron por vencidos. Y mira lo que son las cosas, Juana, finalmente consiguen el objetivo que estaban buscando. Y bueno, gracias a todo eso, gracias a la buena voluntad también de la gente, podemos tener la seguridad de que Ángel va a regresar con bien. Sí, pues aquí los médicos sorprendidos, ¿no? De que por acá hasta esta edad llegamos a Estados Unidos cuando esas cirugías se tienen que hacer de bebés, de seis meses, a partir de los seis meses. Y ya muy tarde los operan a los dos años y cuando es nada más malformación de corazón, sin que todavía esté afectado el pulmón. Y ahora se sorprenden de cómo Ángel vivió 12 años con estas malformaciones, porque era corazón, pulmón y el hígado. Y para ellos también ha sido una experiencia bastante grande, porque se sorprenden de la evolución de Ángel y pues todos aquí contentos con el caso de Ángel. Muchos médicos viniendo a ver la experiencia y valorando a Ángel. Juana, pues desde aquí todos los que hacemos posible las transmisiones de MVM Televisión, les mandamos nuestro reconocimiento, nuestra solidaridad. Y por supuesto que nuestros mejores deseos. Ojalá y pronto podamos tener ya de regreso a Ángel y a ti, por supuesto. Sí, gracias. Pues en cuanto nosotros regresemos también nos estaremos comunicando con ustedes para pues agradecer también a todas las personas, ¿no? Los que no pudieron aportar económicamente también lo hicieron con sus oraciones, que también eso para nosotros cuenta mucho. Juana, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por esta oportunidad y porque siempre nos han estado apoyando. Y también gracias por las aportaciones que ustedes nos dieron. Gracias, Juana. Estamos muy pendientes. Y bueno, auditorio, podemos hacer algo más también por algunos otros chiquitines que pues están en condiciones económicas muy lamentables. Sus padres a veces no tienen para poder cumplir esta ilusión que tienen los niños cuando llegan el Día de los Reyes Magos. Y bueno, es por eso que MVM Televisión se ha preocupado mucho por realizar la caravana por nuestros niños MVM 2016. Si usted tiene algún juguete en buenas condiciones, nuevo o usado, tráigalo a estas instalaciones, Belisario Domínguez 1200, para que el día 9 de enero del 2016 juntos vayamos a entregarle estos regalos a estos menores de edad que lo necesitan. Vamos a una pequeña pausa. Auditorio, regresamos de inmediato a esto que es Espacio Ciudadano. ¡Gracias!